Ya estamos también entrando a YouTube, así es que nos vamos a comenzar esta reunión semanal de la caravana de la ciencia. Bienvenidos todos, bienvenidos todos a nuestra reunión semanal de la caravana de la ciencia. Ya estamos a primero de diciembre, ya se nos está yendo el año, ya anocheció, en el año ya parece que ya se acaba y pues lo que no acaba es la caravana y eso nos da mucho, mucho gusto. Y en esta ocasión pues tenemos el gusto de contar con el maestro Humberto Álvarez, quien pues tiene una carrera musical de más de 40 años. Él empieza a tocar cuencos tibetanos en 1998, hace sonoterapia antiestrés desde 2002, tiene un diplomado en masoterapia en el centro Espagira, Espagira. Espagiria, espagiria perdón, tuina aromaterapia, drenaje linfático, shiatsu, masaje holístico, anatomía emocional con el psicoterapeuta corporal Rafael Lastra, sesiones con Wayne Perry en el Sound Therapy Center de Los Ángeles, Voice and Toning con Florence Riggs, Harmonic Chan con David Hanks, Slasen Institute California, Healing Sons, Intensive con Jonathan Goldman y Vicky Dodd, Laraji y Gene Albani Colorado, Voice and Body Discussion con Dawn, también fue director de terapias alternativas en Pemberton, perdón, sí, también fue en Canadá, también fue director de terapias alternativas en el centro al dar de psicoterapia y meditación, es maestro de piano, música y apreciación musical, tiene más de 25 discos grabados, 17 de los cuales son proyectos personales, también es creador de los mantras en agua desde 1997 y maestro de meditación sónica desde 2010, y bueno, pues hoy nos viene a hablar precisamente de un método, el cual él ha desarrollado, que es terapia de sonido para tratar el estrés y pues bienvenido a la caravana de la ciencia, muchas gracias por aceptar la invitación, muchas gracias también a nuestros amigos, la maestra Blanca Estela, quien toca la trompeta maya y nos hizo el favor de referirnos con él, también nuestro amigo Nicanor Maya, también que es escultor, los dos ya dieron seminarios aquí en la caravana, y este es el tercer seminario con fines musicales, además del que ya nos dio también Denia Moreno por ahí, que nos habló también de mujeres en la música, y bueno, si nos vamos más atrás también nos habló Lopita Cordero sobre la música y los planetas, entonces ya es un camino que también viene trazado desde hace tiempo, y qué mejor que continuar contigo, Humberto, bienvenido, y muchas gracias por aceptar. Muchas gracias profesor Gudiño, muchas gracias a toda la gente que está participando, que me invitaron, es un honor para mí estar aquí platicando de estos temas que para mí son básicos, son mi vida, yo soy compositor, pero tengo una especialidad en terapia de sonido, como tú me lo estabas comentando, y entonces pues he ido desarrollando un método con esta práctica de la prueba y error, a ver cuál es la mejor forma, esta ya no y así, porque en realidad no existe una escuela oficial que te pueda enseñar estas cosas, existen cursos y existe gente que está haciendo su trabajo por su cuenta, también descubriendo cosas y estudiando los fenómenos psicoacústicos del sonido, cómo tienen repercusiones benéficas o no en los seres vivos, en los seres sintientes, entonces no hay digamos una universidad que tenga una carrera de esto, o sea cuando nosotros escuchamos la palabra sonoterapia, de sonosonido, terapia de sonido, decimos pues es algo muy interesante y vamos a escucharlo, vamos a ver una sesión, vamos a tomar una sesión, pero cada sesión, cada persona que utiliza este término de sonoterapia o terapia de sonido le da su propia firma, le da su propio sentido, metodología, le da su propia forma y sus finalidades, es decir, su objetivo es muy personal, algunos van más hacia la cuestión de simbologías, otros van más a la cuestión de, otros van más hacia la rama de la musicoterapia, que sería trabajar directamente con la música, con la música estructurada tal como la conocemos y ciertos otros sonidos que pudieran apoyarnos para poder hacer tratamientos específicos para alguna persona, en mi caso personal yo he llegado a la conclusión desde hace ya tiempo que la terapia de sonido que yo hago tendría que ser encaminada básicamente a tratar los cuatro aspectos más visibles del estrés que serían angustia, ansiedad, enojo y tristeza. Y eso tomando en cuenta mucho la filosofía de las medicinas orientales, las chinas sobre todo y la tibetana, porque ellos consideran que el 99% de los males que nos aquejan son de origen emocional y yo estoy completamente de acuerdo con ello. O sea, es a partir de cómo pensamos y sentimos y viceversa que esto entonces tiene una repercusión directa en el organismo. Entonces, si hay sonidos que nos pueden llevar a estados de bienestar, también hay sonidos que nos pueden llevar a estados de malestar. Y esto del sonido estamos hablando de un principio básico universal que es la vibración. Si ustedes se dan cuenta, en realidad estamos en un universo de vibraciones, es decir, todo está vibrando de alguna manera, incluso hasta los cuerpos inertes en la Tierra también tienen una vibración por una correlación de fuerzas. Por ejemplo, una mesa, su estructura molecular se está modificando conforme pasa el tiempo, es decir, se mueve en una vibración por las inclemencias del clima, por el aire, el calor, el frío, por el uso que le damos y se está moviendo, está en una vibración. Cuanto y más entonces los seres vivos y también ciertos otros impulsos que somos capaces de generar, como podrían ser las emociones, incluso también los pensamientos. Es decir, todo lo que sucede en el cerebro y en el sistema nervioso. Entonces, estos impulsos o estas vibraciones tienen repercusiones directamente en nuestro organismo y tienen repercusiones también en otros seres vivos que están alrededor. Entonces, miren, hay estudios que hablan de la medicina vibracional y esto es un tema muy largo, hay muchos libros al respecto, aquí nos podríamos hablar ahora de la medicina vibracional, pero solamente voy a hacer una mención en cuanto a que hay una serie de vibraciones que son favorables y hay otras que no lo son. Entonces, si nosotros hablamos de las emociones como punto de partida de la calidad de la salud, de nuestra salud, tenemos que tomar en cuenta mucho los pensamientos en relación a las emociones. Por eso la meditación ha sido muy importante, por eso es una herramienta muy importante y muy efectiva, sobre todo en estos tiempos que hemos estado viviendo años terribles con respecto a la salud integral. A mí me queda muy claro, y lo tengo presente todo el tiempo, que el ser está conformado de tres aspectos fundamentales, que serían la mente, el cuerpo y el espíritu, y que son igualmente importantes los tres, uno igual que el otro, porque uno depende del otro también. Forman parte, digamos, de una unidad, una trilogía, que es lo que nosotros consideramos como el ser. Entonces, si nosotros ponemos atención solamente en el cuerpo, sin poner atención en la mente y todo lo que opera la mente, como son los pensamientos y cómo repercuten en lo que sentimos a través de cada pensamiento, entonces, aislamos y cortamos esa conexión que ya viene intrínseca entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Es como decir, yo voy a tener muy buena salud porque soy muy deportista, y entonces voy a hacer mucho deporte, voy a hacer ejercicio y por lo tanto, pues sí cuido mi alimentación y entonces no voy a consumir azúcar o harinas refinadas, eso está bien. Pero si esa persona, aunque tenga un cuerpo muy atlético y fuerte, si tiene pensamientos pesados, negativos, dolorosos, su salud no va a ser buena. Eso va a repercutir directamente en su sistema nervioso y en su sistema inmunológico. Y va a estar a expensas de muchas enfermedades, incluso hasta de la muerte, porque puede, de esas enfermedades que hablamos, pues pueden ser también el cáncer y otras. Entonces, esta unidad es fundamental para poder entonces entender que si necesitamos tener una salud integral, esto de integral necesita tomar en cuenta cómo pensamos, la calidad de los pensamientos que tenemos y cómo sentimos entonces. Si ustedes se dan cuenta también, cada que nosotros tenemos un pensamiento, tenemos un sentimiento que nos lleva a una emoción ya aprendida a lo largo de la vida. Que puede ser la tristeza, puede ser el odio, puede ser la alegría, puede ser la angustia, en fin. Entonces, por eso es tan importante que nosotros tomemos en cuenta estos tres aspectos, la mente, el cuerpo y el espíritu, como una unidad inseparable. Y que además son generadores y receptores de una serie de vibraciones que están ahí todo el tiempo y que nosotros estamos generando también, a veces consciente o inconscientemente. Por eso, repito que la meditación ha sido una gran herramienta para hacer conciencia de lo que estamos pensando y lo que no pensamos o cómo podemos generar nuevos pensamientos que sean luminosos, atractivos, benéficos, bellos, hermosos, emprendedores y que tengan, por lo tanto, un resultado igualmente así, de esa calidad, en nuestro organismo. Esa sería la base de lo que yo estudio y de lo que yo trabajo. En este sentido, el estrés, en estos cuatro aspectos que yo les comentaba, que son la angustia, ansiedad, enojo y tristeza, vienen de la mano también. Es decir, normalmente cuando nosotros nos sentimos tristes, podemos sentirnos angustiados o podemos sentirnos ansiosos o podemos sentirnos enojados porque perdimos a un ser querido o porque perdimos el trabajo y entonces nos da mucho enojo y también nos puede dar frustración. Y hay una serie de variantes, digamos, de lo que es la tristeza. Muchas veces le llamamos depresión porque se deprime también el organismo cuando hay una tristeza muy fuerte y a eso le llamamos depresión. Pero hay muchos tipos de depresiones, hay muchos tipos de tristezas que pueden ser muy dañinas, así como otros aspectos emocionales como puede ser la angustia o el enojo. Si hay un enojo permanente y una ira permanente, va a maltratar muchos órganos de nuestro cuerpo y nos va a exponer a muchas enfermedades. Entonces, sí las emociones tienen que ver directamente con la calidad de la salud que tenemos. Y esta, digamos, forma de trabajarlo como es con el sonido está basada en estas vibraciones que pueden generar los sonidos y todo lo que el fenómeno acústico de aportarnos desde la generación de un sonido o una vibración y cómo tiene una repercusión en nosotros en un momento muy específico por el cual estuvimos pasando o estemos pasando. Aquí en la Tierra, en el planeta, nosotros escuchamos a través del aire, en realidad. Sí, también podemos escuchar ciertas cosas bajo el mar o el agua, pero la vibración en realidad sonora se está efectuando así como fenómeno físico está en el aire, por eso viaja a través del aire para poderse escuchar. Fuera del planeta es otra cosa, son más bien impulsos electromagnéticos que se pueden traducir en vibraciones audibles para nosotros, pero es otro tipo de proceso. Aquí en la Tierra nosotros tenemos el aire como conductor del sonido, por eso escuchamos, y hay una forma que tienen los italianos que a mí me gusta mucho de llamar al verbo escuchar, tienen dos, uno sería ascoltare y otro sería sentire y me gusta esto de sentire porque en realidad nosotros estamos escuchando, sintiendo todo el tiempo, consciente o inconscientemente. De tal suerte que cuando llegan estas vibraciones y nosotros las escuchamos, no solamente las estamos escuchando con los oídos, las estamos escuchando con todo nuestro cuerpo, con el sistema nervioso que está en todo nuestro cuerpo y están llegando esas vibraciones y nos hacen sentir diferentes cosas. Algunos ruidos caóticos pueden ser muy dañinos, también dependiendo de los decibeles, es decir, el decibel es la marca con la que se mide la altura del volumen de algún sonido. entonces a ciertos decibeles, pasando ciertos decibeles, 90, 60, 90 decibeles, ya ese sonido puede no ser nada benéfico para nosotros como seres humanos. Ciertos animales como por ejemplo los perros o los gatos y muchos otros mamíferos también son sumamente sensibles a ciertas frecuencias que son altas, en este caso serían como ruidos caóticos, que les llamamos ruidos caóticos, porque sus frecuencias son realmente caóticas, si las pudiéramos ver gráficamente las veríamos como una rayadera así, ¿no? caótica. entonces los perros por ejemplo tienen un sistema auditivo sumamente refinado y pueden percibir vibraciones y frecuencias que es lo mismo muy altas, muy agudas, digamos que tenemos una división de frecuencias, serían las bajas, las medias y las altas, las bajas son las frecuencias digamos por llamarles de un color, serían como las oscuras, como las cafés negras, este, azul, azul marino, por poner colores para que las podamos identificar, ¿no? son las que están en la parte grave, lo que le llamamos grave, los sonidos graves, ustedes los pueden identificar por ejemplo en una orquesta con la tuba o con los sonidos de las percusiones también graves, los timbales, el bombo grande o los contrabajos, todas esas son digamos las frecuencias de sonidos graves, bajos, así le llamamos, los medios serían como más fríos, fríos, por decirle de alguna manera, que podrían ser metales, algunas flautas, los clarinetes, los oboes, quizá una trompeta, ¿no? se decían medios, y los saltos podrían ser el flautín, el flautín más corto, los violines tocando notas muy agudas por ejemplo y así por ejemplo podemos hacer estos rangos comparándolos con los de la voz hay cantantes hombres que tienen esa facultad de cantar muy bajo notas muy graves muy bajas hay otros que son los tenores o las mesosopranos que tienen un registro intermedio y otros que tienen registros muy altos muy agudos ¿no? hay incluso hombres que pueden llegar muy muy alto ¿no? y mujeres sopranos que son pueden cantar muy agudo vamos bien aquí ¿hay algún comentario o me sigo? todo bien todo bien vamos bien bueno entonces esos son digamos los diámetros de rango que tenemos dentro del mundo de la música o del universo sonoro que hay frecuencias graves frecuencias medias y frecuencias muy agudas entonces les llamamos y las ubicamos como bajas medias y altas o muy altas o muy muy bajas si ustedes se dan cuenta los perros con los cohetes con la pirotecnia se ponen muy mal se estresan muchísimo incluso incluso los pajaritos por ejemplo que tienen un organismo normalmente muy pequeño con estas vibraciones de los cohetes pueden morir y mueren no solamente pueden morir sino que si ustedes ven las explosiones de los cohetes cerca de un árbol lleno de pájaros los los pajaritos se caen de los árboles o sea entran en un shock y se mueren por el impacto de las vibraciones que pueden ser muy altas o muy bajas en este caso serían altas y estridentes es decir que generan ruido ruido caótico lo contrario del ruido caótico estaríamos hablando de vibraciones que llevan una armonía ahora vamos a hablar un poco de la armonía para poderlo entender mejor la armonía sería una definición digamos de armonía sería la unión de dos o más elementos que forman una unidad equilibrada eso podría ser una definición fácil rápida para poder entender este concepto de armonía que también es un concepto obviamente musical pero también filosófico es decir cómo vivimos en armonía con la naturaleza cómo vivimos en armonía con nuestro propio cuerpo cómo vivimos en armonía con nuestra mente cuerpo y espíritu cómo vivimos en armonía con nuestros vecinos etcétera entonces si tenemos en cuenta que esta cuestión de vibración puede ser muy benéfica o muy maligna tendríamos que ir reconociendo dónde están las fisuras de la armonía y dónde están las partes más nobles es decir cuando no está haciéndose armonía y cuando sí se está haciendo una armonía que puede favorecer a la vida en general al beneficio de la vida entonces cuando en la antigüedad se empiezan a hacer cantos y danzas y rituales para favorecer el estado de bienestar de las personas a través de las tribus a través de los pueblos originarios de sus religiones de sus usos y costumbres y creencias se empiezan a dar a ver los resultados y se empiezan a dar entonces ya las medicinas que serían a partir de las vibraciones en general como son por un lado la música los cantos y la danza que vienen emparentados o sea vienen ligados una cosa mueve a la otra pero vamos a hablar un poco de los de los cantos ciertos cantos con ciertas palabras que usaban en la antigüedad y que se siguen usando ahora por muchos pueblos originarios y pueblos antiguos que que tienen una tradición que no ha cambiado hasta la fecha siguen teniendo resultados muy interesantes y vamos a hablar una cosa que sería como la más directa y conocida que sería la Ruyo yo creo que la primera manifestación de la musicoterapia que hubo o que ha habido en la historia de la humanidad ha sido el Arrullo porque de una manera natural la madre cuando tiene a su bebé lo quiere beneficiar a través de su voz a través de su canto para llevarlo al sueño por ejemplo para llevarlo a un estado de bienestar y de paz y de armonía aquí estamos hablando ya de la armonía y estamos hablando también de vibraciones y son vibraciones que además están ligadas directamente a las emociones la mamá tiene a su bebé en los brazos y lo está meciendo esa es una vibración lo está viendo observando con todo el amor que ella tiene por él y el bebé la está la está viendo también o a veces vamos a poner que no la viera pero la está sintiendo y siente ese amor porque también es otra vibración que se está sintiendo ahí que se está generando el bebé tiene sus propias vibraciones pero ella le está generando otras vibraciones de bienestar desde el corazón desde el amor la misma vibración del corazón la vibración del pecho la vibración del calor de la de su cuerpo de la madre ¿no? ahí hay varias vibraciones ligadas directamente con el amor y esas vibraciones son benéficas y esas vibraciones crean un un estado que conecta a la madre con el bebé de tal manera que se hace una sinergia de de una profundidad muy muy bella y muy importante que es a través de una emoción que nosotros ya sabemos que es el amor si la madre no lo hiciera con ese amor seguramente los resultados no serían no serían buenos o no serían no no ni siquiera serían vaya entonces las emociones tienen que ver directamente con esto y tienen que ver precisamente con estas vibraciones y como la conciencia y ahí entra entonces la mente nos va a decir lo estoy haciendo con todo mi amor y estoy entregando todo mi ser para que mi bebé esté feliz en paz tranquilo y en armonía y lo lleve a un estado de sueño benéfico necesita dormir y lo voy a llevar a su cuna eso sería para mí la primera manifestación de lo que después se desarrollaría como musicoterapia además de todos estos rituales que se siguen haciendo afortunadamente muchos en las tribus y en los pueblos originarios y en las culturas las culturas desde muchos siglos hasta la fecha entonces la intención es muy importante les voy a dar un ejemplo miren cuando yo hice el el diplomado en masoterapia en masajes vimos un montón de de estilos vimos aromaterapia también como utilizar los aceites como aplicarlos en ciertas partes cuáles son buenos para una cosa cuáles son buenos para otra y tal entonces cada maestro en cada curso esto fue durante un año tenía su propia también su propia filosofía cosa que me parece muy enriquecedor que cada quien le dé su propia firma y había un maestro que decía si ustedes no están bien y no están bien en lo emocional no van a estar bien en lo físico si no están bien en lo físico no van a poder hacer un masaje de beneficio para nadie no o sea no lo van a poder hacer entonces si alguien viene y les pide un masaje que como les digo hay un montón de técnicas que nos estuvieron enseñando shiatsu tuina desintoxicante holístico drenaje linfático etcétera cualquiera que sea el masaje cualquiera que sea este tipo de terapia física que ustedes pueden darle si ustedes no están bien en esta integridad no lo hagan no lo hagan por una cuestión ética imagínense si tu vas a un spa por decir vas a un spa oiga yo estoy muy estresado trabajo 15 horas al día por favor denme un masaje para bajarme el estrés pero resulta que la chava o el chavo que hace el masaje está pasando por momentos muy difíciles porque perdió a un ser querido porque como yo les digo hay un montón de cosas que suceden en la vida este está muy triste o etcétera no lo haga no lo hagan porque esa también es una vibración que tiene el terapeuta o el masajista y que va a estar presente en este momento y que no no va a permitirle hacer bien su trabajo aunque técnicamente lo pudiera hacer aunque técnicamente sus manos estuvieran bien no tuvieran ningún problema en cuanto una cuestión mecánica aunque físicamente tenga la fortaleza y todo emocionalmente no lo puede hacer no lo debe hacer por un principio ético entonces aquí la conciencia que solamente tiene muchísimo que ver por los principios éticos que manejamos los principios espirituales que son básicos también y ahorita hablamos de ello y por otro lado es el principio de la comunión entre la persona que recibe el beneficio y quien lo da entonces cuando hablamos de una ética espiritual bueno vamos a irnos primero a la otra ética la ética universal nos habla de ciertos principios básicos para poder tener una comunicación y una convivencia a nivel social con la gente y tal con los animales con el entorno con la naturaleza y con nosotros también con nosotros mismos que sería yo creo que el punto de partida y hay varios incluso libros que nos hablan de eso no hay un libro de sabater por ahí que es muy interesante que se llama ética para Manuel me parece yo lo leí hace muchísimo ya no me acuerdo pero hay varios que son como los principios básicos para darlos a conocer perdones perdones ética para amador para amador sí hay otro que se llama ética para poncho que es un autor mexicano porque ya está como más mexicanizado digamos pero hay varios que nos hablan de la ética en general y estos principios que nosotros estudiamos en la escuela y que deberíamos de tener no como una clase nada más y pasar una materia sino como vivirlos constantemente desde que amanece hasta que anochece es decir vivirlos cabalmente como una forma de vida entonces cuando hablamos de estos principios ya lo sabemos ya los conocemos ya sabemos que no vamos a tirar basura en frente de la casa de un amigo o de un vecino o que no hay que tirar desechos al agua en general en un río o en el mar o que no tenemos el derecho de estar juzgando lo que están haciendo otros en fin una serie de cosas que son los principios básicos para la armonía hablamos de armonía entre la convivencia entre la gente y entre los seres vivos esos ya los conocemos ahora los otros que hago mención serían los principios de la ética espiritual cuando estamos hablando de mente cuerpo y espíritu vemos las funciones los ubicamos el cuerpo pues ya sabemos que es una serie de es un conglomerado de cosas ahí que están funcionando por sistemas un sistema funciona por el otro y así y es físico pues ahí está es tangible la mente es un concepto desarrollado por el cerebro que ese sí es físico pero es abstracto también para poder operar en ciertas cosas ¿no? cómo generamos ciertos pensamientos cómo generamos ciertas emociones cómo generamos ciertas este imágenes etcétera y entonces tenemos la parte del espíritu que también es abstracto pero que sabemos hoy por hoy que existe que está ahí está en otra dimensión pero que ahí está y que en la antigüedad para poderlo establecer conceptualizar ubicar le llamaron de muchas maneras Dios Diosa lo sagrado lo divino el mismo espíritu el alma el universo lo desconocido en fin podemos llamarle de muchas maneras para no perdernos vamos a escoger esa palabra espíritu para poder hablar entonces de la espiritualidad es entonces que si nosotros hablamos de la ética espiritual estamos hablando de ciertos valores de ciertos principios básicos en relación al espíritu y cómo podemos ubicar al espíritu qué es el espíritu cómo podríamos definirlo a mí me queda claro que el espíritu como puede ser lo divino o las deidades o el universo tiene que ver con la vida en sí con lo que es el valor intrínseco de la vida la vida vale por sí misma y tiene que ver entonces con la vida en relación con el amor o sea cuando hablamos de lo espiritual no estamos hablando de las guerras no estamos hablando de religiones no estamos hablando de odio no estamos hablando de destrucción estamos hablando de una energía que está cuidando la vida que tiene que ver con la vida que tiene que ver con el amor por la vida porque la cuida no podemos cuidar algo si no lo queremos cierto que ha habido muchas guerras incluso a partir de religiones por eso les digo que no estamos hablando de religiones estamos hablando de un concepto que si bien es abstracto también es muy concreto porque tiene que ver con la vida en la tierra tiene que ver con los valores intrínsecos de la vida en la tierra si soy claro en esto es decir si se entiende estos principios o estas bases de ética espiritual sería yo me amo por lo tanto amo a alguien como yo que es un ser humano también amo a un animal también amo la naturaleza y todo lo que está en el planeta es un concepto de armonía también que tiene que ver directamente con la vida de la tierra con la existencia y la dimensión que nosotros habitamos en este planeta entonces cuando hablamos de lo espiritual hablamos de valores que nosotros que nosotros mismos también hemos desarrollado y que tienen que ver con la ética que nosotros ya tenemos por sí mismos como es no matar nada más porque sí no hacer no generar violencia para ganar un territorio no matar a una persona nada más porque no me cayó bien o cosas de esas así que se fueron desarrollando a través de las civilizaciones y que también ahorita sería muy largo hablar de esta historia de cómo las sociedades se han ido deformando pero el ser humano yo sí creo que tiene un corazón que es un corazón noble por sí mismo y que nosotros lo vemos también en los mismos bebés que el bebé tiene un corazón puro no es sino cuando empieza a crecer y que la cultura que lo rodea los usos y costumbres de su casa las costumbres y valores de sus padres es que lo van formando también en su mente en la forma de pensar y por lo tanto en la forma de sentir cada que nosotros estamos generando un sentimiento y cada pensamiento detona una revolución biológica química en nuestro organismo cada pensamiento y esto está documentado el doctor Joe Dispenza lo tiene muy documentado porque ha hecho muchísimos seminarios muchísimos encuentros con gente que se ha prestado a hacer sus meditaciones y el equipo del doctor Joe Dispenza escanea el cerebro de estos de estos voluntarios antes de una meditación durante la meditación y después de la meditación y ahí está ya los documentos graficados con los colores que nos dicen cómo está el cerebro antes en y después de una meditación qué es lo que está pasando a nivel biológico a nivel químico en el cerebro y por lo tanto en el sistema nervioso y por lo tanto en todo lo demás de nuestro organismo todos los sistemas que están interrelacionados entonces regresando a la ética espiritual para mí la ética espiritual es esto del que les hablo que son valores relacionados con el cuidado de la vida a partir del amor y cuidado de la existencia a partir del amor que eso nos puede llevar también a muchos otros temas pero entonces cuando hablamos de un acto espiritual estaríamos hablando de un acto de compasión y un acto de cuidado de la vida un acto de cuidado de la vida ahora vamos a hablar de las vibraciones y de los efectos de ciertas vibraciones en 1940 en Tacoma Washington se inauguró un puente en un río de Tacoma precisamente un río enorme para poder entonces tener acceso al otro lado que pudieran pasar los vehículos la gente este tipo de puentes como después se desarrollaron ya muy 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 sólidos como el Golden Gate en San Francisco como los puentes de Nueva York son muy fuertes y sólidos pero este puente que hicieron acá en Tacoma Washington en 1940 no había contemplado ciertos fenómenos físicos y voy a hablarles un poquito antes del ejemplo les voy a hablar de los armónicos los armónicos es son un fenómeno acústico que existe en el aire y cuando hay una fricción en el aire se logran escuchar por ejemplo cuando nosotros vamos a un bosque y estamos escuchando cómo pasa el viento por los por los árboles por las ramas de los árboles lo que escuchamos ahí en realidad son armónicos así los llamamos y los identificamos nosotros en música tenemos una serie de como catálogo de armónicos hagan de cuenta porque todos los instrumentos musicales incluso también la voz generan armónicos pero los armónicos están ahí siempre están ahí y pueden ser percibidos y a lo mejor pueden pasar desapercibidos pero ahí están entonces el viento genera armónicos con la fricción precisamente que tiene al pasar por algún por digamos por unas rocas por los árboles por algún canal por ejemplo y estos armónicos que lleva el viento dependiendo de la velocidad también del viento pueden ser muy fuertes tremendamente fuertes y ahí voy con el ejemplo de la anécdota de Tacoma Washington hicieron la gran inauguración con bombo y platillo y qué magnífico puente maravilloso y no sé qué y carará y de repente el puente se empieza a hacer como de hule y se rompe ¿por qué? por los armónicos del viento que en ese entonces los ingenieros no tomaban en cuenta ahora los ingenieros tienen una clase de armónicos cuando nosotros vamos en la calle y pasamos por algunos cables de luz que estén ahí en los postes y percibimos una vibración con un sonido así esos son los armónicos los armónicos de la energía eléctrica que es lo que llevan también los los ingenieros los tienen que llevar porque si no sabes manejar los armónicos pueden ser tan fuertes que pueden entonces en este caso pues mandar abajo un puente y hacer que los este los cálculos de los ingenieros no funcionaran porque imagínense en un grande la la fuerza del agua está llevando armónicos cuando nosotros también vamos a al mar lo que escuchamos del mar son los armónicos también si se oye el sonido del agua pero también escuchamos un rumor que serían los armónicos todo está lleno de armónicos de una manera de otra unos más largos otros más cortos pero todo tiene armónicos entonces regresamos al río de Tacoma imagínense la fuerza que tiene el movimiento del agua imagínense el viento que va corriendo en ese canal que es un ducto en realidad muy grande muy largo y muy potente donde se están moviendo las energías del viento las energías del agua principalmente entonces esos armónicos producidos por por ese ese hicieron que se cayera el puente los armónicos entonces después empiezan a hacer muchas investigaciones con respecto a los armónicos y hay muchos datos también muy interesantes cuando en el siglo dieciséis quince no por ahí sí se empiezan a desarrollar unos cuencos en la zona del Himalaya que serían estos está muy grande pero hay de muchos tamaños bueno hay enormes hay del tamaño de una casa incluso eh se empiezan a desarrollar como utensilios para llevar cosas poner agua este incluso hasta no sé calentar algo no son de metal pero también pueden sonar y entonces en muchas ceremonias religiosas del budismo tibetano y de muchos otros vertientes o el hinduismo por ejemplo se empiezan a utilizar estos cuencos o tazones para tocarlos porque son finalmente de la familia de las campanas ¿no? eh esto sería una campana pero boca arriba y se empiezan a dar cuenta que su sonido su cola de resonancia es sumamente larga profunda y que además siempre tiene un rango de decibeles es decir de altura en su volumen que no sobrepasa ciertos decibeles es decir esto lo empiezan a estudiar mucho después ya en occidente pero la gente de esa zona de los himalaya como es tibet nepal india este mustang bután todas estas regiones de los himalaya los empiezan a usar de una manera ritual los empiezan a usar de una manera religiosa y de meditación para inducir a la introspección en ciertos en ciertas ceremonias para facilitar la introspección para facilitar el rezo para facilitar este ejercicio espiritual necesario en sus prácticas religiosas o sus prácticas tradicionales y luego cuando estos paradójicamente cuando concretamente tibet tiene una invasión creo que es 1959 que tiene una invasión por parte de china donde hay un una cosa tremenda de destrozan muchos templos y en fin ya ustedes más o menos deben de saber de esto entonces es que el mundo vuelve los ojos hacia allá y dice ah está el tibet y ya el dalai tuvo que salir está en la india hay un éxodo de gente se tuvieron que exiliar y están los todos los los cuencos las costumbres el budismo que sale entonces hacia hacia américa hacia europa y empieza a tener muchos seguidores y es cuando entonces estos cuencos empiezan a tener como más presencia en en el interés general de la gente en europa de los unidos sobre en estados unidos mucho por el movimiento de el hipismo sobre todo que fíjense hipismo sus sus bases filosóficas eran paz y amor muy influido por las filosofías orientales que serían la compasión el amor por la naturaleza el hinduismo el budismo con estos valores el retorno a la naturaleza la comida sana el cuidado de la naturaleza el cuidado del cuerpo yoga meditación este la concordia entre los pueblos la paz no a la guerra en fin valores que son valores espirituales que son universales y que todos realmente los ponderamos entonces eso hizo que la gente en el mundo empezara a interesarse por estas cosas y concretamente con los con los cuencos entonces ya se empezó a estudiar un poco más cuál era este fenómeno del sonido de los cuencos y qué pasaba cuando tú escuchabas o sentías este este cuenco si nosotros por ejemplo yo hago así yo trueno los dedos el sonido no tiene una cola de resonancia es decir se apaga inmediatamente puede tener armónicos fíjense pero no tiene el impacto como lo tienen otros instrumentos y en este caso este este cuenco que sería un instrumento no convencional yo diría que viene de la familia de las campanas pero que se utiliza de muchas otras formas se puede frotar pero también se puede percutir entonces fíjense ustedes cuando yo golpeo el cuenco como hay una cola de resonancia que se tarda mucho en desvanecer en el aire justamente va viajando muy largo en el aire de la familia No sé si lo perciben, pero ¿todavía está ahí? ¿Todavía está ahí? Muy suavecito, pero sí se escucha. Ok. Y todavía está ahí, o sea, yo lo puedo dejar ahí y se va desvaneciendo, pero el ejemplo era para que se dieran cuenta cómo este tipo de instrumentos puede generar una cola de resonancia que está llena de armónicos y que precisamente por ser tan larga, por tardar tanto en desvanecerse en el aire, tiene la facultad para poder llegar hasta lo más profundo de nuestro ser. Es decir, cuando hablamos del ser es mente, cuerpo y espíritu. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos por un... por el bosque, por ejemplo. Bueno, vamos por el bosque y escuchamos este sonido de los armónicos, como les decía yo, con el aire entre los árboles. Entonces, la cuestión ahí sería poner atención en qué es lo que pasa con ese sonido. Es decir, ¿cómo lo sentimos? Acuérdense que estamos hablando de que escuchar es sentir. Entonces, ¿cómo lo sentimos? ¿Cómo llega a nosotros? ¿Qué conciencia tenemos de ese sonido y las repercusiones en nuestro ser? Nuestra mente, cuerpo y espíritu. Cuando nosotros tomamos conciencia de ciertas vibraciones, en este caso son las vibraciones de los sonidos, cuando tomamos conciencia de ello, ¿cómo podemos entonces ubicarlas en nuestro sentir, en nuestro cuerpo? Porque el cuerpo, la función del cuerpo es sentir. O sea, lo que genera el cuerpo son emociones, sentimientos. La mente piensa, genera imágenes, pensamientos, etc. El cuerpo siente. Y cuando nosotros sentimos todo esto, ¿cómo es el resultado? ¿Cuál sería el resultado? Muchas veces no tenemos esta conciencia. No estamos escuchando, aunque estemos oyendo, pero no escuchamos. No lo sentimos o no nos damos cuenta cómo lo estamos sintiendo. Cuando Pitágoras hace miles de años empieza a hacer experimentos, quiero decirles que Pitágoras es uno de los filósofos de oriegos más importantes en cuanto a la teoría musical. Es uno de los teóricos de la música, porque las músicas son matemáticas. Y entonces lo que él hace es que pone una cuerda y la tensa, con dos clavos quizá, la tensa, y la toca, la rasga. Y hay una vibración que genera un sonido. Y dice, ah, tiene un sonido. ¿Qué pasaría si esta misma cuerda, que si aquí está tensa, yo la divido a la mitad y la tenso en su mitad? Y eso es lo que hace. Y vuelve a tocar estas dos partes de la cuerda y nota que la vibración se ha elevado en su rango, es más alta y suena más alto. Es decir, un sonido más alto que el original. Y entonces dice, voy a volver a subdividir esta otra mitad. Y lo vuelve a hacer así. Y de ahí sale entonces el principio de un instrumento griego que se llama lira, que es el principio de una arpa. En donde nosotros vemos el arpa, si ustedes ubican el arpa, es una serie de cuerdas que se van haciendo de más grande a más chica. Y que esas cuerdas tienen diferentes vibraciones, por eso tienen diferentes sonidos. Entonces, esto también lo habían descubierto los egipcios cuando hacen sus instrumentos musicales. Pero lo interesante aquí con Pitágoras es que empieza a crear una secuencia que está relacionada mucho también con la naturaleza, que sería la Fibonacci. Pero nos vamos directo a las matemáticas. Es decir, cómo el sonido que él descubre que se puede hacer más arriba se puede subdividir matemáticamente. Y que nosotros, por ejemplo, en música conocemos a los armónicos como subsonidos que vienen en la escala de los sonidos ya conocidos por nosotros en la música y que podríamos cuantificarlos en una escala occidental. Entre paréntesis, yo les digo que las escalas son miles en el mundo. Es decir, cada cultura tiene su propia escala. ¿Qué es una escala? Es una sucesión de sonidos. Hacia arriba, hacia altos, o hacia graves, hacia abajo. Entonces, hay escalas asiáticas que tienen los países en Asia. Normalmente son cinco sonidos los que tienen. Nosotros acá en Occidente tenemos siete, más otros subdivididos que nos dan un total de doce. Si tienen alguna pregunta o tienen alguna duda, no se queden. O digo, igual las pueden apuntar y lo dejamos hasta el final, pero si quieren, ¿vamos bien? Vamos bien. Al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, esta cuestión de la música en relación con lo que descubre Pitágoras es el mismo principio de los armónicos como se van subdividiendo en el espacio, en el aire. Es decir, en la música, por ejemplo, tenemos que ciertos instrumentos generan estos armónicos, todos generan armónicos, pero tienen diferentes secuencias. La secuencia es, la primera que aparece sería una octava, que es lo que encuentra Pitágoras, en realidad. ¿Qué es esto de la octava? En nuestra escala sería la repetición del primer sonido que nosotros generamos. Es decir, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la y si. Son los siete sonidos que conocemos en la escala que nosotros manejamos acá. Después de este si, volveríamos otra vez con el do. Do, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y otra vez, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y para abajo igual, ¿no? Si, la, sol, fa, mi, re, do. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Hacia los graves, hacia los bajos, o hacia los altos, hacia los agudos. Resulta que cuando entonces nosotros subdividimos estos armónicos o los podemos graficar de ciertos fenómenos acústicos, de ciertos instrumentos, puede salir entonces la octava, luego la quinta y luego la tercera y así se van subdividiendo, que es el mismo principio que descubre Pitágoras. Y que es el principio para poder entonces subdividir los sonidos de un arpa, o en este caso de la lira, que es un arpa que viene de chico, grande, y luego se vuelve a ser chico. Por ahí, este, hay muchos gráficos con eso. Y el arpa en general que nosotros conocemos, que es de grande a pequeño, ¿no? Es el mismo principio que utilizan, por ejemplo, después para un instrumento que se llama el clavecín, que es, diríamos, como el padre del piano, al antecesor del piano, y luego viene el piano. Si ustedes se fijan en el piano, también está el mismo principio del arpa, las cuerdas muy largas, otras medias y otras más cortas, que nos van a dar vibraciones diferentes, unas muy graves, bajas, y otras medias y otras agudas, altas. Entonces, cuando se descubre que estos cuencos tibetanos tienen un rango muy largo, lleno de armónicos, o es decir, subsonidos, nos da entonces una posibilidad maravillosa para poder utilizar estos sonidos armónicos. ¿Por qué se llaman armónicos? Se llaman armónicos porque crean armonía, es decir, no están chocando entre sí, es decir, como se van subdividiendo a lo largo del aire, se van subdividiendo de una manera armónica, matemática que genera una armonía. Estoy tratando de no usar palabras técnicas, porque todo esto son cuestiones de teoría musical, y pues no quiero usar estos términos, quiero más bien buscar los términos que sean los más accesibles, para más fáciles, ¿no? Entonces, si ustedes se dieron cuenta, cuando yo toqué esto, también por su tamaño, tiene que ver esta resonancia, esta cola de resonancia muy larga. Y entonces, yo les puedo decir que un cuenco podría tener hasta tres sonidos simultáneos. Uno, que sería, si yo lo percuto, puede ser con el fieltro o con el palo, el palo crea un ruido, pero, por ejemplo, vamos a decir que yo lo toco así. Fíjense. Ese sonido en realidad fueron tres. El primer sonido que desaparece inmediatamente es el golpe, pero es un sonido. Ese genera una vibración que es la propia del instrumento en sí, del cuenco. El cuenco, cuando empieza a vibrar en esa vibración suya, genera entonces armónicos que son otros sonidos que si nosotros ponemos atención y empezamos a estudiar más esa 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 vibración y ponemos más atención haciendo muchos ejercicios de audición y de cómo los sentimos también, los podemos percibir, ¿no? Y son como sonidos muy cristalinos que van hacia arriba, muy altos, pero que están ahí flotando también. Entonces, esa es una particularidad maravillosa de este tipo de cuencos porque tiene esa esa riqueza de armónicos que podemos utilizarla para el beneficio de las personas. Eso por un lado. Por otro, hay otros inventos, digamos que los cuencos son los más antiguos porque hace siglos que los fueron desarrollando y que después, como les digo, cuando viene esto de poner atención en el Tíbet por parte de América o por parte de Europa, entonces se empiezan a hacer todas estas investigaciones y estudios con respecto a el sonido de los cuencos y sus repercusiones en el ser humano y en otros seres vivos. Pero cuando ya la música se empieza a desarrollar como la conocemos, empiezan a haber algunos inventos como para facilitar la la afinación de la música y entonces se inventan estos artefactos que se llaman diapasones. El diapason empieza a ser muy útil para poder afinar pianos, por ejemplo, y afinar guitarras y también como punto de referencia. Entonces, cuando se adopta esta escala de siete sonidos que es la que se ha adoptado hacia nivel, digamos, universal para hacer la música clásica que nosotros conocemos, la música popular, etcétera, se dan cuenta que la nota La es la que tiene una vibración muy favorable para tomarla como punto de partida para poder afinar otros instrumentos. Entonces, si ustedes van a un concierto de música clásica, antes de que empiece ya a sonar la orquesta, muchas veces el violín o el oboe de la orquesta dan la nota La y entonces todos la toman como referencia para poderse afinar en esa nota porque su vibración se adoptó a nivel universal para poder afinar los instrumentos y que todos suenen bien de una manera armónica precisamente. Si no saldría, si no estuvieran afinados los instrumentos no serían armónicos y entonces lo que escuchamos serían cosas a lo mejor interesantes pero no tan agradables como que llegaría un momento en que ya no podríamos seguirlas escuchando porque nuestro organismo no está diseñado para eso. Es como yo les decía por ejemplo lo de la pirotecnia, las bombas, los pistolazos, ciertos motores, los aviones cuando pasan, no sé, la licuadora para no ir tan lejos, ¿no? Todos estos artefactos y todas estas cosas que generan ruidos caóticos lo que generan son vibraciones negativas que son muy malas para el organismo. No son buenas, no nos hacen bien. Entonces, bueno, es toda una polémica porque hay ciertas músicas que requieren de mucho volumen. Yo les voy a decir, les voy a contar rápidamente porque ya veo que ya llevamos una hora y un pico. Cuando yo me puse a investigar un poco más sobre todo esto y además yo mismo también tuve problemas con el oído, uno de tantos otorrinos de los que vi me enseñó un experimento que habían hecho con unos ratones y entonces habían puesto tres casillas, tres casilleros así con parejas de ratones en cada uno y entonces durante ciertos días, ciertas horas estuvieron, perdón, voy saliendo de una gripa, todavía estoy mormado, pusieron tres tipos de música diferente a la pareja de ratones y entonces pusieron en la primera casilla pusieron música de Bach me parece que era, escogieron una música suave y tal y la estuvieron poniendo ahí con los ratoncitos durante cierto tiempo, ciertos días, no sé cuántas semanas, los ratones estuvieron muy bien, los ratones estuvieron en una armonía, digamos, de convivencia y duraron mucho tiempo, en la segunda casilla con los otros ratones pusieron música de los Beatles, los ratones estaban un poco nerviosos y su convivencia no era del todo buena, en la tercera casilla pusieron música de metal, no sé si ustedes han oído, es un rock con un volumen muy alto y con mucha fricción al tocarse, hay ruido incluso también, las voces son más estridentes, etcétera, y los ratones se volvieron locos, la ratona agredió al ratón y lo dañó, sobre todo en los genitales, que eso fue lo que les llamó la atención a los doctores, y los ratones no duraron mucho tiempo, o sea, se murieron, esto es uno de tantos ejercicios y experimentos que se han hecho, regresamos a lo de los diapasones, cuando los diapasones se inventan, son para esta cosa de afinar los instrumentos, como es el piano principalmente, y la guitarra y otros, y es que entonces el diapason está hecho a partir de la vibración de la nota la, por tener esa vibración que nosotros conocemos como 440 hertz, esas vibraciones de sonido se miden por hertz, entonces, después, con más investigaciones, se empiezan a hacer otro tipo de diapasones que no solamente son para afinar otros instrumentos, sino que la lógica es, qué tal si hacemos unos diapasones que tengan ciertos hertz que pudieran ser favorables para el organismo, y entonces empiezan a desarrollarse un montón y hay estos dos que uno está afinado en la nota sol y otro está en do esto en música en esta escala que nosotros manejamos acá en este lado del mundo sería una quinta justa quinta armónica así la conocemos porque es do re mi fa y sol es una distancia entre una y otra de cinco espacios do re mi fa y sol do y sol generan una armonía una armonía que en la música la conocemos como armonía perfecta no sé si lo alcanzan a oír si se escucha si 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 do sol esas serían las dos notas do sol juntas están creando armonía vamos a regresar un poco a recordar la definición de armonía la unión de dos o más elementos que forman una unidad equilibrada entonces aquí tenemos dos sonidos do y sol que cuando los unimos do sol ellos generan una armonía entre ellos dos es decir generan una unidad de sonido que es agradable que es equilibrada que es lo que llamamos armonía entonces estos dos que tenemos aquí yo los utilizo para favorecer la sincronía de los hemisferios cerebrales vamos a hablar un poquito de por qué los hemisferios cerebrales ustedes saben que cada hemisferio tiene funciones determinadas uno se encarga de la cuestión digamos matemática la razón la lógica dos más dos son cuatro este si voy a salir a la calle y está lloviendo hay que sacar un paraguas y el otro hemisferio es la parte sensible creativa la música las emociones entonces él va a decir si voy a sacar mi mi paraguas pero va a ser el que me regalaron de mi cumpleaños que además está muy bonito porque tiene unos colores así y yo lo quiero mucho este paraguas porque además me lo dio este mi pareja y entonces o sea la parte emocional la parte creativa que los colores que no sé qué con la parte lógica la razón y la parte matemática entonces estas dos funciones de los hemisferios cerebrales están están programadas de tal forma que se tienen que juntar para que haya un equilibrio en este sistema y en el cerebro también que es el sistema entonces si estos estos dos hemisferios se desincronizan entonces normalmente desde el punto de vista emocional se carga más la parte afectiva emocional por ejemplo en un evento de estrés si una persona está muy triste entonces la parte lógica y la parte racional no va a estar ahí trabajando al 100 porque la emoción va a estar ganando entonces la tristeza este no sé la angustia hasta el enojo también todas esas emociones van a estar ganando y dentro de los aspectos del estrés o los fenómenos del estrés en una persona que son muy variados pero se parecen mucho entre una persona y otra también finalmente sufrimiento es el sufrimiento si esto pasa con mucha frecuencia se crea un círculo vicioso el círculo vicioso puede ser me siento mal y no puedo salir y como no puedo salir me siento mal y ese círculo puede estar después de un evento postraumático puede estar horas días semanas meses incluso años y se puede convertir en algo normal se ha normalizado en la persona en el individuo de tal suerte que entonces él ya siente que así es la vida que pues que hay que enfermarse o que hay que sufrir no conscientemente a veces sí pero normalmente no y que pues así hay que seguir porque no hay otra alternativa entonces los budistas tienen una frase muy sabia tienen muchas muy sabias una dice el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional y eso es completamente cierto nosotros podemos tener un dolor muy fuerte pero ya depende de nosotros si nosotros queremos seguir con ese dolor fíjense una depresión así como se le llama es una lo podemos catalogar como una tristeza muy profunda se deprimió se deprimió muy fuertemente porque le llaman depresión porque el organismo en sus funciones se deprime que es deprimir deprimir es bajar el volumen la intensidad de algo es decir si el sistema nervioso estaba a 100 ya no está trabajando y se deprime no está trabajando al 100 está trabajando al 80 50 60 no sé y así los otros sistemas el sanguíneo el respiratorio este el digestivo en fin y hay ciertos órganos que son más sensibles que otros como puede ser todo el sistema digestivo ¿no? el corazón por ejemplo que pueden dañarse cuando no están funcionando al 100 y eso tiene que ver directamente con un impacto emocional puede ser de otro de otro de otro origen pero aquí estamos hablando de un impacto emocional entonces la idea de mi terapia de sonido es romper con ese círculo vicioso ese círculo de digamos de tristeza de enojo en la persona romper el círculo vicioso para que la persona empiece a recuperar como estaba antes o como puede seguir estando después de este evento sin necesidad de pasar por este sufrimiento que sea agudo y permanente si la persona sigue recordando un evento doloroso el pensamiento de ese recuerdo va a generar una descarga química en su organismo que va a generar exactamente las mismas hormonas que generó cuando sucedió la primera vez lo mismo si nosotros recordamos un un evento trágico después de que pasó muchos años seguramente nos vamos a sentir mal y vamos a volver a llorar o si recordamos a alguien que quisimos mucho y tal y este estamos con otra persona lo vamos a recordar llorando porque el organismo tiene esa memoria biológica y va a generar exactamente las mismas los mismos fluidos las hormonas etc entonces lo que queremos es por un lado romper con este círculo vicioso romper precisamente con esta frecuencia de recuerdos y entonces que el cerebro en este caso de los dos hemisferios cerebrales vuelvan a recuperar sus funciones de una manera equilibrada y sincronizada para que la parte lógica la parte de la razón esté funcionando a la par con la parte de la emoción y no le gane ni una ni otra si no estén funcionando bien porque eso nos va a permitir que regrese a su estado de normalidad y que en un momento dado después de un tratamiento la persona empiece a generar otro tipo de pensamientos que sean más novedosos emprendedores luminosos hermosos emprendedores en el sentido de que sean más pensando hacia adelante no hacia el pasado sino que sean nuevos pensamientos nuevos que nos lleven a un estado de bienestar de de emprendimiento de hacer proyectos de ir más allá más arriba más adelante si me explico entonces y que en un momento dado nosotros pudiéramos tener más herramientas físicas mentales y espirituales para poder recordar eventos dolorosos y que no nos hagan daño es decir cambiar la la genética incluso cambiar más bien la la parte biológica de la memoria del cuerpo para ponerle otra 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 marca que sea más novedosa que sea diferente a la que ya teníamos con nuestros recuerdos entonces yo utilizo estos artefactos que son los diapasones que en inglés los conocemos como tuning forks precisamente para estimular los dos hemisferios a estos dos diapasones también se les conoce como tres por dos ¿por qué por tres por dos? porque una vibración de ellos de estos diapasones está en tres un dos tres un dos tres un dos tres y la otra está en dos uno dos uno dos y lo que crean cuando se juntan es esta unidad dos y tres entonces estos tres por dos lo que hacen es armonizar el cerebro y hay otra forma que también yo utilizo que ya la utilizo grabada también estos los utilizo grabados que es lo que sería lo que conocemos como frecuencias binaurales son son dos frecuencias a eso se le llama los binaurales eso básicamente cómo pueden moverse dos frecuencias simultáneamente o alternadamente para crear entonces una unidad les voy a explicar hace tiempo se dieron cuenta en la medicina que el organismo el cerebro concretamente manda una señal a los ojos para que cuando nosotros estuviéramos en un sueño muy profundo estado alfa beta sí hay dos estados muy profundos pero bueno cuando estuviéramos ahí en ese sueño muy profundo los ojos empezaran a moverse de un lado para otro y entonces se movían así o sea con los ojos cerrados pero los médicos y los investigadores observaban a una persona en un sueño profundo y veían por qué está moviendo los ojos así pues es justamente porque el cerebro está haciendo un mantenimiento para el equilibrio de los hemisferios y entonces luego se empezaron a desarrollar muchas técnicas de sincronía por ejemplo entre las manos los pies los ojos y también se descubre a través de los sonidos que haciendo este juego de de pares puede favorecer entonces al equilibrio de los hemisferios es decir a la sincronía de los hemisferios cuando los hemisferios están sincronizados otra vez ya la parte emocional ya no está pesando tanto porque ya está trabajando a la par con la lógica y con la razón y entonces ya rompemos con ese círculo vicioso del que estábamos hablando en relación con el estrés la tristeza el enojo etcétera entonces a través de ese descubrimiento se empiezan a hacer entonces muchos ejercicios y experimentos que hay un instituto que se llama Monroe que está en Estados Unidos que es digamos el que más ha hecho estudios de eso hay muchísimos muchísimos en muchas en todas las universidades prácticamente se han hecho de cómo entonces dos frecuencias diferentes de sonido pudieran entonces favorecer a la sincronía de los hemisferios fíjense si yo pongo una frecuencia en 100 hertz por ejemplo y pongo otra en 104 hertz y las empiezo a meter a los oídos 100 104 de una manera alternada 100 104 100 104 100 104 100 100 así el cerebro por principio de cuentas le estamos poniendo digamos un 4 ahí le estamos poniendo un trabajo que él tiene que codificar en segundos porque entonces está primero y inmediatamente después está entendiendo 104 100 104 entonces lo que hace el cerebro para poderlos codificar y entender es generar una frecuencia interna hertz para ¿para qué? para que los dos estén empatados y eso hace que el mismo cerebro se sincronice solo entonces es como una especie de truco se le hace al cerebro para empujarlo a que él mismo se sincronice y en minutos o sea unos 15 minutos incluso menos se puede lograr no hay ningún secreto ahí más que es eso como utilizar estas frecuencias bineurales estas frecuencias que son duplas para poder estimular el cerebro y entonces que recupere su estabilidad al recuperar la sincronía de los dos hemisferios la persona va a sentir va a recuperar y sentir otra vez esta tranquilidad un sentimiento de seguridad personal también y un sentimiento de confianza por lo tanto y eso es muy favorable para que entonces se pueda seguir tratamiento el tratamiento para que pudiera entonces la persona recuperar una estabilidad general física mental y por lo tanto también espiritual porque ahí están ligadas y entonces empezar con una reprogramación de sus pensamientos para poner calidad en sus pensamientos que lo lleve a la persona que la lleve a un estado de equilibrio en general y un estado de armonía precisamente en general esa es la función de la terapia que yo hago esa es la función de la terapia de sonido a la manera de un servidor no sé si me está faltando algo básicamente es eso fíjense nomás un comentario si una persona tomando en cuenta por ejemplo esto que decían los budistas el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional si una persona se engancha con el sufrimiento después de haber pasado por un evento doloroso la depresión va a ser muy fuerte obviamente y la depresión de su organismo no podría ser muy larga en general ¿sabe? porque si se deprimen las funciones de su organismo la persona puede llegar a morir y si se llegan a morir ¿por qué? porque sus funciones orgánicamente hablando no están al 100 y eso ¿qué lo determina? pues que que esté enganchado al sufrimiento ¿no? y eso es algo que lo determina y lo y lo lo determina la persona pues en pocas palabras así es el evento ya pasó ya no existe la persona que se murió ya se murió un ejemplo pero si la persona que sus hijos o su hija o su esposa o alguna persona está deprimido porque se murió el papá y pasan 11 años y sigue deprimida porque se murió el papá ya no es ya no es aceptable vaya ¿sí? ya no 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 eso ya depende de la persona directamente de cómo está pensando y por lo tanto cómo está sintiendo ese evento que ya pasó hace 11 años ¿no? entonces no sé si me explico con este ejemplo ¿no? ya no depende del evento depende de la persona y bueno la idea aquí es utilizar estos estos artefactos sonoros como son los diapasones o los cuencos que pueden generar vibraciones favorables para poder llevar a un estado de bienestar a la persona sobre todo desde los aspectos más visibles del estrés y eso sería pues maestro muchas gracias por su gran clase de música de sonidos de escalas temas pues realmente muy muy interesantes la la el 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 ciclo de la vida o o el triángulo de la vida por ahí lo manejan los psicólogos también la parte espiritual psicológica y mental y la física ¿no? por ahí la parte física también y cómo lo lo maneja usted cómo lo lo va llevando por medio de vibraciones cómo se detectan ciertas frecuencias ¿no? lo que nos habla mucho de las frecuencias este ejemplo que nos puso del sonido ¿no? este dice aquí hay un sonido que se va inmediatamente pero cuando toca el cuenco cómo se reproduce ese sonido por un tiempo pues más largo y y bueno la verdad es que creo que hay que hay que entrarle hay que explorarle este hay mucho que aprender al respecto y muchas felicidades por su plática muchas gracias muchas gracias por la invitación Angie sí yo también quería agradecerle su plática está muy interesante ahora sí que yo creo que tiene tema todavía como para que nos colgáramos otro par de horas fácilmente ojalá que quiera aceptar otra invitación a la caravana para que nos siga platicando al respecto con mucho gusto muchos temas pendientes pero sí muy muy interesante y aprovechando que que estaba aquí a la mano yo quería preguntarle este entonces por ejemplo la música como nos estaba comentando la música metálica pues es una música nociva vamos a decirlo así entonces ese tipo de música es mejor evitarla sobre todo a las personas que están en en depresión o que tienen como que emociones no muy positivas sí en general porque justo los chavos cuando estamos muy jóvenes nosotros entre los 15 20 años nuestro organismo puede soportar muchas cosas así en general ¿no? tenemos una energía muy fuerte y si nos desvelamos al otro día estamos otra vez bailando entonces cuando escuchamos esta música a esa edad no nos pasa nada aparentemente ¿no? es decir si vamos y nos encanta esa música y oímos los grupos y vamos a un a un concierto y todo esto y tal pero las vibraciones son físicas y están llegando al sistema nervioso directo y están causando estragos no solamente una persona que tenga sentimientos o emociones negativas o dolorosas a toda la gente en general así como hacíamos el ejemplo de los perritos o de los este gatos o los pajaritos que ellos perciben con más sensibilidad ¿no? por su por su característica física sensible perciben mucho más fuerte ciertas frecuencias que otras ¿no? entonces el daño ahí está como el ejemplo por ejemplo de de los ratones ¿no? ahora ahí hay una cosa de los ratones también interesante estamos hablando no solamente de los estilos de la música sino también de los decibeles por ejemplo estos estos artefactos no pueden subir de decibeles no tienen esa facultad de subir tanto de decibeles de volumen igual el cuenco no puede subir más aunque yo le pegué más fuerte no no sube ¿no? entonces si yo le pongo un micrófono a estos diapasones o al cuenco y lo subo así muchísimo de volumen muchos decibeles va a causar daño ¿no? es igual la música de Bach pues está hecha con instrumentos acústicos con un grupo de 15 músicos por ejemplo ¿no? una orquesta de cámara que tiene un cierto nivel de volumen que no sobrepasa ciertos decibeles ¿no? si nosotros ponemos un disco de esa misma música pero le ponemos muchísimo volumen hasta que sobrepase ciertos niveles de decibeles nos va a hacer daño no es por el estilo de la música sino por el volumen entonces son dos cosas que hay que tomar en cuenta son dos factores que hay que tomar en cuenta que hay cosas que por sí mismas no pueden subir de decibeles y otras que sí están subiendo de decibeles con toda la intención como pudieran ser estos estilos de música ¿no? porque también están están también no solamente esos estilos de música hay muchos otros que también podrían hacernos daño ¿no? y eso me hace pensar que por ejemplo yo he visto que en YouTube por decir alguna plataforma hay algunos o bueno hay varios videos donde donde son precisamente sonidos que dicen que son transmitidos a cierta frecuencia como ahorita que nos comentaba que a 440 Hz esa es una frecuencia que sería muy recomendable entonces esos videos que están en YouTube y que dicen a cierta frecuencia si son saludables y si nos ayudan en solo escucharlos o es mejor una meditación guiada para mí es mejor la meditación guiada porque el público en general no sabe ¿no? no tenemos los 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 medios para poder verificar las frecuencias ¿no? ahora en YouTube puede haber muy buenas intenciones pero no todas van a funcionar ¿no? es decir hay muchas cosas buenísimas en YouTube pero una cosa que pasa en YouTube para que nosotros veamos los videos porque es fundamentalmente un canal una red de videos lo principal ahí son los videos entonces ellos para poder poner un video en HD tienen que comprimir el audio y dentro del mundo de la música comprimir un audio es bajar ciertas frecuencias entonces el tipo de audio que utiliza utiliza en YouTube es un 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 formato que se llama mp3 que es muy reducido en sus frecuencias para que entonces el video pueda tener presencia porque si no entonces nos tendría que cobrar muy caro el servicio para que tuviéramos alta fidelidad con HD y tendríamos que tener también una computadora con unas bocinas profesionales para que pudiéramos escuchar esa música en alta fidelidad y no es así entonces el sonido el audio en YouTube es mp3 que no es el mejor entonces ahí están reducidas las frecuencias y si nosotros oímos que no que pone esta frecuencia tal y tal y se puso mucho de moda la 432 en contraposición a la 440 se dice que la 432 es la mejor que la de 440 es toda una polémica que porque los nazis y no sé cuánto y hay un montón de historias alrededor de eso pero bueno es la que nosotros hemos escuchado podemos escuchar muchas otras ojalá y pudiéramos escuchar todas en el mundo hay muchísimas frecuencias unas generadas por instrumentos acústicos y otras o por artefactos acústicos y otras por por generadores electrónicos ¿no? como son los sintetizadores y generadores electrónicos entonces sí es todo un tema muy interesante pero sí es muy largo entonces yo lo que puedo recomendar a Angélica es que si este digo no se cierren a la posibilidad del YouTube vaya porque hay muchas cosas ahí ¿no? que son muy buenas pero es mejor una meditación guiada es mejor a través de un de un experto que sepa cómo conducirlos cómo hacerlo y que ya sepa qué es lo que va a utilizar o sea qué tipo de frecuencias va a utilizar porque no tenemos la manera cómo vamos a cómo vamos a saber exactamente si son 432 hertz los que nos están dando no lo sabemos ok muchas gracias maestro Humberto pues entonces quedamos pendientes con una siguiente plática les dejo la palabra por si alguien más quiere preguntar muchas gracias Angie no sé si alguien más quiera preguntar algo por aquí mientras vamos a saludar a las gentes que están aquí en Facebook que nos están viendo Anik Maya dice saludos maestro Humberto Pepe Rodríguez buenas tardes a todos Aimee Oliva saludos a todos Pepe Rodríguez otra vez dice formidable explicación Olivia González Camacho qué interesante gracias Inger Ali Contreras Almazo complacido de estar cada jueves en la caravana saludos dice y también pues Jessica Vázquez Silvia Lira Luis Uchil Ana María Espinosa que también nos ven por aquí vamos a ver no sé si alguien más quiera participar Armando Adriana que andan por aquí solo felicitar al maestro por su charla tan interesante y pues bueno aquí esperando aprender más y más sobre estos temas muchas gracias gracias Adriana gracias muchas gracias Adriana pues maestro muchos muchos muchas palabras que hay que deshebrar ¿no? meditación conciencia creo que como bien dice Angélica da para cinco charlas de la caravana no sé porque realmente son conceptos que pueden ser muy difíciles de digerir ¿no? la misma concepción de la conciencia es complicado decir que es conciencia a veces decimos estás consciente de que vas a tomar una decisión pero va más allá ¿no? de esto y hay mucho escrito al respecto yo he visto pláticas de gente que habla de conciencia y son temas para tres cuatro horas tranquilamente ¿no? con café o con vino depende la situación la parte de a lo que usted llama también armonía armonía el conjunto de de dos este ¿cómo cómo lo definió? perdón se me armonía hablaba digamos la unión de dos la unión de dos o más elementos que forman una unidad equilibrada así es así es la armonía hace días tuvimos aquí una plática sobre la concepción de la belleza y entonces ahorita regresa la 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 palabra armonía la concepción de la belleza ¿no? porque resulta que pues en la charla que nos dieron hablaban de una parte del cerebro que se activa cuando vemos alguna pintura o algo que puede parecernos atractivo pero finalmente pues a lo mejor escuchar música metálica para alguien puede ser algo relajante desestresante ¿no? pero esto que que habla usted de las frecuencias pues también nos deja muy claro que a ciertas frecuencias quizá es mejor que a otra frecuencia o otros decibeles ¿no? eso es lo que entiendo al respecto sí fíjate que yo les voy a decir algo yo tengo un grupo de rock al mismo tiempo hago música para meditación y hago terapia de sonido con estos instrumentos que les mostré el grupo de rock no es un grupo estridente en realidad hay muchos tipos de rock hay muchos tipos de música y muchos tipos de formas de tocar o sea yo puedo tocar una guitarra eléctrica con mucho volumen o puedo tocar una guitarra eléctrica con un volumen medio pero la idea aquí es poder hacer un grupo que tenga un instrumento acústico que sirve digamos va a requerir de un de un amplificador pero que sigue siendo acústico si me explico en este caso sería un acordeón y entonces el acordeón tiene su volumen pero tampoco no puede subir mucho de decibeles porque si no entonces se distorsiona y ya no se se pierde el sonido original del acordeón entonces hay ciertos instrumentos que no te permiten irte más allá porque entonces ya se pierde lo que es el instrumento en sí se 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 degenera ¿no? entonces no es estar en contra del rock o del rock metálico en sí o habrá gente que les guste más todo es una cuestión cultural todo tiene que ver con la cultura en realidad para algunos las cosas son bellas para otros son horribles para algunos son cosas agradables y para otros no ¿no? yo he escuchado música toda mi vida porque mi padre era músico era músico de canciones populares no sé si ustedes escucharon ustedes tan jóvenes una canción que se llama las rejas de chapultepec no no la no la no la ubico los changos de chapultepec sí más en en la ciudad de méxico ¿dónde están ustedes? en la yo 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 la yo soy Adriana mi mamá la cantaba también ah bueno esa es la canción más famosa de mi padre que era el tío Herminio así le decían el tío Herminio fue el primer tío de la televisión en la barra infantil digamos pionero de la televisión infantil él muere muy joven a los 54 años y por eso llaman a Ramiro Gamboa y lo hacen tío porque todos los sobrinos que tenía mi padre se quedan sin tío entonces pero pero él duró 10 años al aire tenía su programa y bueno pues era contemporáneo de Viruta y Catulina de Chabelo bueno ¿quién no es contemporáneo de Chabelo? de Chabelo este de Chabelo y de todos esos artistas de la época ¿no? Tongolele Paco Malgesto todos esos que salían en la televisión en ese entonces entonces yo crecí con un un acervo musical muy variado muy ecléctico porque mi padre le gustaba la música clásica pero también le gustaba la música de la tambora y le gustaban los boleros y le gustaba la música instrumental teníamos discos muy variados o sea así como teníamos discos de Lola Beltrán teníamos discos de Tchaikovsky o de Rimsky Korsakov o de este había un artista que le gustaba mucho a mi papá que se llamaba Eddie Duchin tenía había un grupo que se llamaba los ¿cómo se llamaban esto? los Rufino en fin hacía músicas muy diversas y eso yo se lo agradezco a mi padre porque entonces me hizo apreciar muchos tipos de música que me gustaran muchos tipos de música y entonces así como yo me metí a estudiar música antigua al conservatorio y tocaba el clavecín y todo también tenía yo un piano eléctrico con el cual hacía mi rock progresivo y mis canciones y mis cosas o sea yo crecí así y así ha sido hasta el momento sí no dejo de reconocer que hay ciertas cosas que son altamente dañinas pero no estoy satanizando nada la idea es no no romper con la posibilidad de que ahorita que tenemos estos medios podamos tener acceso a todas las músicas que queramos o sea ojalá nos alcanzara la vida no nos alcanza para poder escuchar todas las cosas maravillosas que hay interesantes algunas nos gustarán otras no nos gustarán pero hay tantas cosas que se están haciendo en todo el mundo que pues habría que escucharlas ¿no? algunas con muchos decibeles y otras no tanto ¿no? así es así es maestro de acuerdo entonces su método concibe como parte pilar creo la 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 concepción de escuchar y sentir al mismo tiempo ¿no? esa es la base del método creo yo ¿no? este escuchando y sintiendo vibraciones eso eso yo soy músico aficionado desde hace muchos años también y y yo pienso que la música es el instrumento del alma y el alma es el instrumento de un ser y mucho de lo que nos habló parece que concuerda con lo que pensé en algún en algún momento ¿verdad? pues qué bueno mire vamos ahora a compartir con usted no sé si ande por aquí alguien que nos ayude a leer Adriana no sé si esté por aquí Armando si quieres yo la puedo leer Marquino Angie por favor la caravana de la ciencia agradece al maestro Humberto Álvarez por su participación con la conferencia terapia de sonido para tratar el estrés su colaboración sin duda habrá de contribuir a la comprensión de la naturaleza a través de la ciencia y estimulará la generación de nuevos científicos saber más para vivir mejor México premio de diciembre de 2022 muchas gracias maestro Humberto no pues al contrario gracias al contrario muchísimas gracias a usted y este y pues ya estamos aquí a punto de terminar la caravana voy a voy a este vamos a convocar a que prendan sus cámaras a ver si están por aquí para tomarnos una foto con con el maestro Humberto Álvarez la verdad es que se queda uno con un gran gran sabor de boca y con gran necesidad de volver a escucharlo yo me emociono cada que escucho cada que escucho la palabra música híjole ya estoy vibrando uno de mis uno de mis problemas que a veces llego tarde al laboratorio se lo he dicho Angélica me paro y veo la guitarra y empiezo a tocar para mí es y empieza una canción y luego otra y luego otra y luego otra y de repente ya se me fue una hora dos horas aquí tocando la guitarra y el laboratorio ahí parado pero bueno a veces llama verdad así hay que hacerle así hay que hacerle pues vamos a tomarnos una foto con el maestro que les parece muy bien claro Adriana ya había prendido su cámara creo que ya hablé mucho y se 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 impacientó vamos a ver si la si la prende si no pues vamos a tomarnos la foto nosotros a lo mejor no tiene este buena recepción así anda por aquí vamos a tomarnos una una foto sale dice una dos tres una impresión de pantalla que vamos a mandar por aquí a todos ustedes gracias y pues muchas gracias muchas gracias maestro normalmente leemos una poesía pero yo creo que hoy nos dijo poesía musical instrumental todo el tiempo entonces vamos a omitir esa parte que les parece Angie muy bien la dejamos para la siguiente y para la siguiente leemos algo de poesía y bueno ya por aquí nos dejó su página de facebook la vamos a compartir también en la caravana y a los asistentes y de verdad invitadísimo para el próximo año darnos otro seminario sí por favor porque estuvo muy interesante cómo no con mucho gusto este también maestro te voy a pasar mi mi correo para toda la gente que quiera entonces hacer alguna consulta para toda la gente que quiera preguntarme algo con mucho gusto yo y todas sus órdenes no claro que sí no muchas muchas gracias al contrario este le agradecemos toda su buena voluntad su disposición su tiempo y su conocimiento que lo comparta con nosotros muchas gracias Humberto estamos en contacto con usted gracias gracias a todos buenas noches bueno nos vemos la próxima semana con más caravana de la ciencia cuídense mucho un fuerte abrazo hasta Cuernavaca maestro Angie hasta luego buenita tarde a todos gracias hasta luego buenas tardes buenas noches y nos vemos ahí en Facebook también muchas gracias Angie de qué bye 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 gracias gracias Gracias.